Buenas noches, comadrita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, comadrita? Buenas noches, comadrita. Buenas noches, comadrita. Como el No Podcast, o por lo menos fue donde Liliana y Brenda, su amiga, seguramente, o su hermana lo hayan escuchado. Bueno, eso lo comentaron en alguna ocasión. Entonces, a ti que le llamaste al No Podcast, le llamaste a hacer su proyecto, pues la verdad, les pareció gracioso y yo creo que es a veces difícil sonreír cuando se cuentan cosas tan fuertes. Yo no puedo entender, no me puedo imaginar, no puedo tener, ay, discúlpeme, pero me dio comisión en mi nariz. No me puedo imaginar lo que es estar trabajando en ese proyecto en YouTube y al mismo tiempo pretender llevar tu vida normal. Entonces, yo no creo que haya manera, digo, y aparte, además, ¿qué es tu vida normal después de haber vivido una experiencia como la que vivió Liliana? Fuertísimo y la verdad es que no tengo la menor idea, pero déjame, le pongo aquí nada más un banner, el estafador de sueños. Ahí está. Fíjate que yo no sé, yo no sé qué tengo. Buenas noches, buenas noches a todos los que están aquí conectados conmigo. Buenita noche. No sé qué me pasa desde la emisión anterior a este video. Siento una comezón en la nariz y no tengo nada. Acabé el en vivo y no tengo nada. No sé, de verdad. No tengo nada en mi nariz. Digo, lo mismo que todos, ¿verdad? Pero, bueno, pues ahí discúlpame. Bueno, pues, entonces yo honestamente yo tenía planes de retomar este proyecto porque dejé de verlo. Bueno, no dejé de verlo más bien, dejé de comentarlo y de hacer mis apuntes para resumirlo. A partir del mes de enero de este año, por ahí de poquito antes de mediados de enero, ya ven de cuenta que creo que lo dejé como en el ocho, nueve, pero nos pusimos a hacer, nos pusimos a hacer Lucierna, Gazul y yo unos escritos acerca del proyecto, esto con la intención de retomarlo. ¿Por qué yo dejé de comentar este proyecto? Realmente dejé todo el tema acerca de la demanda que tienen Gloria Trevi, María Raquenel y el ser este de Sergio Andrade. Sentí mucha saturación, sentí mucha energía, bien, que por cierto, esperen, déjenme poner aquí mi espejo. Aquí merengues. Aquí va mi espejo porque, miren, yo porque me quiero me cuido. Entonces, sentí que no me estaba rodeando de las personas que me gusta rodearme, etcétera. O sea, como que dije, ¿sabes qué? Esto está muy fuerte. Está muy fuerte porque, de hecho, es el tema más escabroso en la historia del espectáculo en México. Entonces, yo me puse a pensar también si yo estaba tocando ese tema con la conciencia que conllevaba hablar de eso. Y yo pienso que no. Yo pienso que no y yo creo que voy a hablar por mí, ¿verdad? Nunca voy a estar preparada para tocar un tema así. Si bien me gusta mucho la empatía y me gusta mucho el apoyo de las víctimas y me gusta estudiar o leer de la trata de personas, porque voy a repetir siempre, este es un tema de trata de personas. Yo siento que estamos en pañales quienes, con el propósito que sea, estamos tocando este tema. Todavía estamos en pañales, pero aún más hay que tener cuidado cuando sentimos que nosotros sí lo tocamos bien. Y yo te hablo por mí, porque, como dijo en algún momento, una de las víctimas, todos hemos re-victimizado. Entonces, por un lado, quiero decirles, comadres, compadres y toda la comunidad que esté saludándome aquí en este canal de las Comadres del Río, que primero que nada estoy contenta de que Eliana Regueiro haya decidido hacer una pausa en este proyecto, porque lo que ha estado relatando ha sido, no tiene nombre, pues, no tiene nombre lo que este ser les ha hecho a estas muchachas. En eso todos estamos de acuerdo, en eso todos lo sabemos y nadie vamos a, creo, a esas alturas del partido, vamos a pensar que alguna de ellas quería llegar a la vida de este psicópata, pues, queriendo lastimar a otra muchacha. ¿Ok? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, muchas gracias Giovanni, Giovanna Román, un saludo, comadita, ahorita los voy a leer a todos. Por un lado, tenemos claro, para no mezclar, perdón, como hablaban en el rancho de preñadas con paridas, pero ¿saben qué, oigan? ¿Saben qué? Hay algo que no me está gustando. Espérenme tantito, porque tengo mi vanidad y no quiero que me hacen pijamada. Necesito prender la luz porque luz es lo que necesitamos en esta historia. Entonces, quería prender la luz de atrás. Y también, por otro lado, ¿y dónde rayos dejé mi encendedor? ¿Dónde rayos lo dejé? Ustedes saben que tengo, pues, mi lado, mi lado esotérico. Que, bueno, la verdad es que verlo de esa manera es verlo de un modo muy occidental. La verdad es que son las tradiciones de nuestros ancestros. y yo tenía, tengo aquí un palo santo que quiero encender, pero la, el, espera. Aquí está. El encendedor lo tenía, ay, lo puse acá en la mesa porque quiere encender una vela, pero, bueno, yo cuando le hice una pausa en este tema, yo me quedé así de cansada, agotada, de estar viendo notas, de estar buscando en el periódico relatos, de estar, ay, qué rico huele, de estar leyendo el tema, de, de, tienes, empiezas a tener acceso a más información, empiezas a tener acceso a, a, este, de papelería, cosas de, de, de esas demandas que son muy impactantes y que, tampoco se trata de que esté ahí. Yo sé más que tú, no, no ese es el punto, el punto es que se, que asume, que hay que asumir una responsabilidad que es ponerte frente a una cámara, aunque sea en un canal de YouTube, porque, pues, aunque yo esté en mi casa, en el mundo entero me pueden ver. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Necesito estar segura y tener la conciencia para estar hablando de esto y la realidad es que nunca va a haber una preparación suficiente y, 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 y aunque, aunque algunos canales de YouTube estemos apoyando a las víctimas, estos temas deberían de, de, de tratarse solamente en las autoridades. Ahora bien, eso ya no sucedió y estas mujeres, todas estas mujeres ya adultas, que en su momento eran unas jóvenes, han sido señaladas, enjuiciadas y culpadas por muchos de nosotros, que en su momento, y me sumo a eso, yo misma pensé, lo mismo que pensamos todos, ¿por qué los papás los dejaron ir? ¿Pero por qué no se fueron? ¿Pero por qué no salió corriendo? ¿Pero por qué? Hasta que la misma vida me ha enseñado cómo yo misma puedo sentirme muy preparada para enfrentar ciertos desafíos y a la mera hora cualquier persona puede venir a ningunearme y me quedo helada o sin saber qué responder cuando me, cuando me gana el efecto sorpresa. O dime si no, hay veces que ha venido gente a decirte cosas, gente que te bufa, gente que te fastidia, o que de la nada tú estás así como que como si nadie viene, alguien en el súper y te hace pasar un exabrupto y tú no estabas preparado para eso. Entonces, a eso me refiero. Cuando ahora me observo y digo, bueno, o sea, qué bueno que han cambiado mis observaciones, porque me doy mi abracito y digo, bueno, pues yo ahí voy evolucionando también, ¿no? Sin embargo, pues este tiempo que me, ahora estaba pensando, qué bueno que me tomé un tiempo de este tema para observarlo a lo lejos y darme cuenta de qué puedo hacer mejor. Y bueno, así fue como me llegó, ¿verdad? En esas condiciones, esta noticia, esta publicación que escribió Liliana, donde ella misma está diciendo que decide tomarse un descanso de este tema, este proyecto, que yo pienso, ¿verdad? Que ella eligió comenzar a raíz de que no se vio reflejado en la serie de Gloria Trevi que le hizo Carla Estrada, quizá lo que ella contó, o no nada más lo que ella contó, sino cómo lo contó. O quizá no fue lo que ella esperaba, ¿verdad? Al respecto de, del apoyo a las víctimas o el respeto a las víctimas, porque si algo Liliana dice continua y repetidamente en su no podcast, es que todas han sido víctimas. Eso lo tenemos todo claro y hasta ahí estamos de acuerdo. Ok. ¿Qué es lo que sucede después? Sucede que afortunadamente, no, afortunadamente, sí, afortunadamente para las víctimas de Sergio Andrade se abrió una ventana en California y se puede hacer una demanda, aunque sea civil, pero para tratar de encontrar las formas de que se les resarzan los daños a las víctimas de Andrade acá en California. Y eso ha despertado muchísimo odio desde muchos paradigmas, porque por un lado se han hecho bandos desde los fans de Gloria Trevi, los que no somos fans de Gloria Trevi, los ahora nuevos fans de María Raquenel o los de antes también, porque María Raquenel, María y Boquitas tenía sus fans de antes. Y así, quien va teniendo preferencia o empatía hacia alguna de las personas involucradas en esta historia para que al final, incluso hasta nosotros mismos, que somos compañeros de YouTube, podamos terminar. Bueno, no, ahí sí no me anoto, pero se pueda terminar habiendo un conflicto por el tema de Gloria Trevi, compitiendo ya sea por las exclusivas y por todo lo que tenga que ver con este tema, porque sí, como bien lo dijo Gloria Trevi, ella es una máquina de hacer dinero. Y yo creo, bien lo dijo y no, porque esa Gloria Trevi, que era una máquina de hacer dinero, pues es para mí creación de Sergio Andrade. Ahora bien, yo lo que he leído y he escuchado que no ha sido así mi interpretación, pero yo no sé, como les digo, miren, yo no he visto los análisis de Liliana, yo solamente he visto los episodios de su relato. A partir del ocho ya no he visto los análisis, todos los demás sí los vi, o del nueve. Pero hagan de cuenta que por falta de tiempo no los vi y resulta que yo lo que veo mucho es que le señalan a Liliana que ella el nueve, fue donde empecé, donde retomé en el nueve. Fue que Liliana pareciera que algunas personas sienten que está favoreciendo a Gloria Trevi y que hace mucho ver como víctima a Gloria Trevi. Y yo creo que aquí tenemos una confusión que es importante aclarar, porque una cosa es lo que Liliana relata de lo que les sucedió a ellas con Sergio Andrade y otra cosa, lo que las víctimas están proponiendo en la corte en California, donde tanto Gloria Trevi como María Raquenel están ellas en una posición de acusadas, ¿ok? Y que yo misma me doy cuenta que yo sin pensar siquiera en lo que estaba haciendo y yo también decía son víctimas pero ahora acusadas, ¿son víctimas? No, o sea, una cosa es hablar de la demanda en California y otra cosa es hablar de lo que ellas vivieron anteriormente y si anteriormente ellas tuvieron alguna responsabilidad, bueno, pues ahora por quienes la señalan pues la van a tener que enfrentar y no sé, no sé si haciendo esa separación tú podrías seguir pensando que Liliana quisiera de alguna manera hacer quedar bien a Gloria Trevi como quizás sí, bueno, no quizás, como sí salió a defender Liliana a Gloria cuando fue, por ejemplo, al canal de Ponchote, entonces yo siento que siento y este es solamente mi sentir y mi humilde opinión, siento yo también pienso que Liliana ya se dio cuenta de que, de bueno, de que cada quien tiene un lugar en esta historia y de que no se trata de que le favorezca o le afecte, sino de que más bien pues Gloria también ha, pues hizo cosas durante el tiempo que estuvo ahí que le conllevan una responsabilidad o que puede ser que Liliana no haya presenciado, sí, o no haya estado involucrada cuando en algunas ocasiones Gloria Trevi haya faltado el respeto a otras víctimas, ¿ok? Recordemos que ella duró menos tiempo en la organización y aún así a ella se le marcó su vida para siempre, pues. Ahora te voy a decir una cosa también y que te quede bien clara, yo voy a seguir manteniendo mi postura respecto a ese tema, al tema de la demanda en California, tú sabes que mi empatía es hacia las víctimas de Sergio Andrade y quienes sean quienes sean reconocidas como víctimas por la ley, ¿ok? Y yo estuvimos aquí en algunos momentos compartiendo con Liliana y también vino su hermana, vino su amiga, pero aunque yo tengo empatía también hacia ella y yo lo dije desde un principio, a mí ella me pareció siempre que vi todo este tema de las personas más valientes que estuvieron ahí por todo lo que hablaron cuando esto se acabó, yo expresé cuando yo no estuve de acuerdo con ella en algo y también le expresé una disculpa porque yo dije aquí que ellas estaban dando entre ellas y luego decían que éramos nosotras y dije algunas cosas que aún y que yo sentí y lo sigo sintiendo fueron así, o sea, de que no puedes decir que el público es quien las separa, sino que ustedes ya están separadas, por ejemplo, o no puedes decir oye, en esta serie no van a revictimizar cuando hicieron una porquería de esa historia y yo también dije bueno Liliana, pues porque no se ve más congruencia en ti, de cualquier manera no, no, ¿cómo les diré? no dejo de sentir empatía por lo que vivieron y a mí no me pesa en lo más mínimo decir y discúlpame si lo que yo te digo te hace sentir mal porque es lo que menos quiero hacerla sentir mal por un lado. Por otro lado, siento yo en mi opinión pero nada más es mía y nadie tiene que compartirla que sí es importante que ella, que Liliana cuente su historia y lo haga para sentirse bien con ella pero también yo entiendo el punto, oigan, de que es bien fuerte y bien duro y es feo que te ataquen y te ataquen y te ataquen cuando pues esa es tu verdad esa es tu verdad eso es lo que tuviste esa es tu percepción y yo pues nunca he estado cerca de alguien tan encantador tan adorable tan lindo como puede llegar a ser Gloria Trevi y yo creo que yo como soy de buena onda porque sí soy tan obiosa traigo una perra bravísima adentro pero pero soy buena onda que no haya que no empatizara con ella y quizá a mí también me hubiera convencido o quizá yo también me hubiera condolido de ella entonces como yo tengo la fortuna de no estar cerca de una persona así pues yo la verdad es que puedo también ver las cosas desde otra perspectiva pero necesitaría estar en el lugar de Liliana para entender exactamente por qué Liliana no quizá no se une a la demanda porque yo si hubiera sido ella me hubiera unido a la demanda pero desde ya porque y esto es aclaro esto no es dicho o sea no tiene ningún sustento más que una una teoría mía que la pobre Ana Dalai la verdadera víctima más grande de Sergio Andrade lo siento María Raquenel ahí si no coincido contigo a ver déjenmelo hay un trayecto a mi agua para decirte que lo siguiente que te voy a decir no es más que una especulación mía perdóname como yo sí 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 comparto este pensamiento de que hay un gato encerrado ahí entre Sergio Andrade entre Gloria Trevi y María Raquenel con respecto a Ana Dalai hasta he llegado ya a pensar si Liliana se uniera a las víctimas quizás hasta ella misma se liberaría de un peso que ella viene cargando y que ni siquiera tiene la certeza de que haya sido algo algo real pues porque pues honestamente podrían haberle haberles montado a todas un numerito para involucrarlas para embarrarlas y para que se callaran eso es lo que yo pienso e incluso si ella hubiera tenido que hacer lo que Sergio Andrade le indicó es perfectamente entendible que lo haya hecho y no digo que que bueno que lo hizo ni que la felicitó ni mucho menos sino que yo creo que ya podemos tener todos una conciencia más amplia acerca de lo que es estar mentalmente manipulado y que tú no seas dueño o dueña de ti mismo entonces lo más seguro es que si alguna de nosotros o alguno de nosotros hubiera estado ahí donde ella estaba pues a lo mejor lo hubiera hecho también y o no sabemos porque si es muy fácil decir ahorita nosotros ay no yo no lo hubiera hecho no sabemos o sea en base a golpes y a estar muerta de hambre y a ser esclava de muchas maneras híjole la verdad es que no sé a mí sí me ha despertado mucho la comprensión y la compasión sin embargo a ver no por eso yo voy a decir ay todas son inocentes ay todas son víctimas sí todas comenzaron ahí de una forma inocente y queriendo cumplir un sueño del cual salieron estafadas pero las responsabilidades son diferentes para cada una ¿estamos de acuerdo? bueno ahora eso por un lado por otro lado pues también yo me siento como como te diré me siento bien ubicada al respecto de que yo no soy nadie para que ninguna de ellas a mí me tenga que dar ninguna explicación y también de que bueno si yo voy a hacer algún comentario acerca de su contenido pues es un contenido que está para el público y que a eso se exponen ¿no? tanto María Recanel como Gloria Trevi como Liliana Reguero sin embargo yo misma en su momento con María Recanel fui completamente empática con Gloria Trevi no la verdad porque porque Gloria Trevi fue muy respetuosa con las víctimas y si fue la producción o fue Carla Estrada o quien haya sido pues Gloria Trevi es quien da la cara es como si se cometía un error en este canal quien tiene que venir a poner su carota aquí pues yo y con Liliana Liliana ya me tomó también a mí como en otra energía la verdad o en un poquito más de conciencia así que yo realmente yo no le di importancia aunque en un inicio sí dije bueno sí como es muy claro que es un proyecto casero fue inevitable compararlo con el relato de Recanel pero sí siento yo que fue evolucionando al transcurso de los episodios además de que se fue estructurando además de que a mí yo no le doy la menor importancia a cómo lo relate Liliana que si se lo cuenta su amiguita que si no se lo cuenta que si a veces no me importa a mí lo que me importa es lo que cuenta y por qué no me pongo estricta yo en este en este proyecto pues no me pongo estricta porque yo misma estoy creando contenido y todo el tiempo la estoy cajeteando y no soy ninguna experta en YouTube y no soy ninguna conductora profesional y voy evolucionando poco a poco queriendo darte lo mejor de igual manera pienso que hace Liliana y familia nada más que con la gran ventaja de que yo estoy aquí aunque yo viva aquí en este momento de mi vida tenga mi propio infierno pues ¿sabes qué? jamás se va a comparar con el de Liliana y no se trata de ver quién está mejor y quién peor como para para ser considerada en mis opiniones pues entonces por ese lado yo sí me sensibilizo mucho con ella y yo creo que lo importante es el relato de lo que ella cuenta si dijo mentiras si no dijo mentiras lo que sea pues necesitaría yo que terminara ella de contar y bueno y ahí sí yo no sería la persona indicada de tener en mi mente hasta el más mínimo detalle de lo que ella cuenta porque porque mira si de por sí yo estoy saturada viviendo en este país donde todo el tiempo tengo que aprender hasta cómo hablar mucho menos con mi este mi disco duro ¿verdad? de persona con ya sabes todo lo que me sucede quien no sepa pues como este es postraumático este pues ya lo tengo medio lleno ¿verdad? sin embargo o sea yo no te puedo decir hasta el más mínimo detalle pero todos los generales de la historia me lo sé y también te puedo decir ay no no me vengas con que este tú eres inocente de todo completamente una blanca paloma y todo lo hiciste por amor porque no tiene lógica ni congruencia pues o sea ¿qué tal decir bueno sí pues yo aquí estuve estuve mal pero nosotros entendemos que fue la situación en la que estaban ¿me explico? o sea pues inmensos no somos tontos tampoco y bueno pues para mí la parte de la producción del proyecto y fíjense yo no veía mucho los este yo no veía mucho los las ilustraciones porque siempre estoy escuchando y haciendo una cosa o escribiendo y mientras daba un plato y luego me seco las manos y así estoy con este relato pero algo que fue muy mencionado hace poco y lo voy a mencionar aquí porque porque me han me han preguntado ¿por qué no hablas de eso? y también me han dicho ay porque ahora le haces a Liliana este tú como que eso mira no hubo nada que ver oiga nada que ver es que yo no lo vi yo nada más los escucho hacen mucho el comentario porque en las las ilustraciones de uno de los relatos de Liliana apareció una cocina y unos pollos y dijeron eso está de más y yo cuando yo escucho eso que tú sabes a lo que me refiero no voy a hablar más al respecto yo me doy cuenta que no nos dan gusto con nada porque pues yo sí quisiera saber la historia la versión de Liliana acerca que es precisa y exactamente del momento en el que Ana Dalai se va se va de este mundo y y ya ahora pues luego ya nos hemos convertido como Tim Raquenel Tim Gloria Tim las víctimas Tim y no oigan no hay que ser Tim de nada hay que ser Tim contra la trata de personas y por eso aquí está muy mezclada una cosa que la demanda y otra cosa que es el relato de Raquenel y la historia de Gloria que yo no pues cada vez dudo menos que lo que quisieron fue ellas insistentemente probar una inocencia que cada vez en mi opinión se ve más difícil de comprobar no sé tú qué opinas te parece si te leo cómo ves y luego continúo con ahora sí con el episodio porque ya llevo media hora entonces media hora una cosa y media hora a la otra pero bueno es lo que te digo qué tal que qué tal que es cierto que nunca hubo pollos qué tal que es cierto que pudo haber pasado otra cosa no sé es una especulación yo nunca es más yo misma no creo que María Raquenel hubiera hecho de lo que la señalan pero algo hay ahí y eso es lo que tendríamos que saber dice chatarrero hoy Liliana nos dio una lección muy buena Deban y Rob le reclaman a Liliana lo que pasó con la bebé pero no se ponen a pensar que esa bebé es del principio la responsabilidad de sus padres estoy de acuerdo y entonces ahí llega el punto en el que María Raquenel dice que ella sí sabe lo que pasó pero que la que Gloria Trevi es la que debería hablar de eso y yo insisto pues si a mí me embarran de algo tan horrible pues lo siento mucho será muy tu bebé pero yo me voy a defender a mí y yo voy a decir no así no fue fue así y así y así no sé tú qué opinas en ese sentido dice Teiluv Dana contar su historia es no para alimentar el morbo sino para que muchos aprendamos y si estamos muchos aprendamos y si estamos pasando por algo similar sepamos el libro de esto estoy de acuerdo contigo comadre ahora dice aquí dice la comenta Silvia o la responsabilidad directa de un bebé son los padres y jamás sabremos lo sucedido pues sí estoy de acuerdo Juanita Díaz de acuerdo contigo comadre muchas gracias comadre oye que por cierto este tú vas a decir ay ni al caso este momento tuyo de superficialidad pero yo soy tan hoy como tan idiosita que como traía un color naranja abajo de este que no me gustó luego me puse el rosa y me veo aquí como algo rojo en medio ay disculpa dice dice la comadre se me hace triste que suspenda esta historia pero si es por su bien mental hay que ser empáticos esperemos que el tiempo le dé la fortaleza para salir a contar el resto de la historia y voy a aprovechar este mensaje de la comadre para decirnos a todos nosotros que estamos creando contenido que que no tenemos la conciencia de la fuerza que nos da el estar parados frente a una pantalla y lo que influencia lo que influencia nuestra opinión si bien a ver tenemos como les digo y yo siempre voy a siempre voy a ver por la libertad de expresión de cada uno de nosotros este tenemos ese derecho pero yo siento que sin sin hacernos de ningún team si nos enfocamos más hacia el relato hacia el relato de lo que están platicando creo que le daríamos un enfoque más más pues que a fin de cuentas de mejor resultados hacia lo que es importante que es el tema de la trata es que estoy pensando mucho lo que estoy diciendo porque no quiero yo yo aquí no me meto a criticar el trabajo de nadie pero sí o sea ni yo misma tendría claro cuándo pasó que cada cosa o sea porque habría que vivirlo habría que vivirlo y afortunadamente no las vamos a entender no las vamos a entender porque no lo vivimos y somos bien afortunados de eso y también creo que es un momento para que Liliana Reguero agarre fuerza y y y termine de de ella recuperarse a sí misma porque porque sí como ella bien lo acaba de decir pues se dirige Andrade le ganó la batalla pero esta batalla aún no termina y ella no está sola y ha recibido muchísimo más empatía que aunque también me imagino que hate o sea yo no podría decir que ha recibido más empatía pero sí muchísima entonces pues ojalá que sí y lo importante es que ella esté bien más que lo que cualquiera opinemos lo importante es que ella se sienta bien y si no te sientes bien Liliana para si quieres parar seis meses un año dos años o ya no retomarlo haz lo que tú quieras es esto que acaba todo esto que está sucediendo es importante que te muestre algo a ti que es que bueno para qué la vida me dejo aquí para qué no por qué para qué y ahí va a estar la respuesta Lidia Álvarez dice siempre me he preguntado cómo hubiera actuado yo me encanta tu pregunta me encanta como es que yo me quedé muy apachurrada no sé si ustedes pero no tengo una manera también de pues de animarnos oigan esto es así esto es así y ahorita no sé si nunca me has visto y es la primera vez bueno gracias bienvenido bienvenida bienvenida a este canal suscríbete porfis y te voy a platicar que bueno yo voy a ceremonias de tipi con los nativos y en una ceremonia con los indios navajo que yo me acababa de ir de aquí y empecé a o sea de aquí me fui allá a Nuevo México a una reservación a una ceremonia y yo acabo de tocar este tema aquí en el canal y me impactó mucho en esa ceremonia las reflexiones que tuve acerca de este tema ahorita te cuento Devan y Ro dice Liliana hoy dio cátedra de la verdadera empatía creo que la ayuda psicológica que está recibiendo la ayuda muchísimo y de veras que yo o sea no es mi historia y no es mi proyecto y siento que hasta eso le puede haber estado costando a Liliana como ser protagonista de su propia vida pero pero lo que lo que llega a ti en serio no es nada para lo que ha tallado para ese proyecto y mira que mira que tú sabes que yo no le ando haciendo el favor ni lavándole la imagen a ninguna de las víctimas que la verdad también sería muy paradójico pensar lavarle la imagen a una víctima es difícil porque esta historia no tiene pie ni cabeza porque está creada por este loco desgraciado que esperamos que te refundas en el infierno Sergio Andrade refundete y no te lleves a nadie contigo vete tú con tu mugre dice Mimilea la mayoría de las veces estoy de acuerdo contigo excepto en esto en qué comadreta no sé dice es especulación y espero que rectifiques eso de que yo haría esto y lo otro no es respetar el proceso de las personas la mayoría de las veces pero de qué comadre no sé qué dijiste pero bueno de lo que yo dije de qué hubiera hecho yo bueno yo sí te puedo decir que yo soy una mujer muy empática pero no quiero decir que tú no pero que yo elijo creer en las personas y que sigo cayendo comadre sigo cayendo en o sea mira si yo también entiendo que tú no me entiendas porque tú no conoces lo que yo estoy viviendo ahora pero yo todavía en este momento digo oye Eloína se vas a cumplir 50 años y sigues creyendo en Santa Claus pues sí entonces no te leí en su momento pero respeto mucho tu comentario y si puedes déjame por favor un comentario al finalizar este video para yo compartirte también un poquito más de por qué opino lo que opino si no te lo escribo te lo comento el lunes me encantaría eso oigan si alguien dice no estoy de acuerdo contigo díganmelo yo no me lo tomo personal eso es del ego Rocío Cuevas dice yo no sigo a ninguna pero lo último que dijo me partió el corazón es una mujer muy empática dice Guadalupe Aguilar que bueno que ya te escuchas mucho mejor que en la mañana comadre sí en la mañana estaba mal hasta me tuve que quedar dormida un ratito más pero como no me he callado la boca en todo el día pero no puedo hablar como más más alto que ahorita me siento como apachurrada y a lo mejor tú pensarás no hombre qué bueno porque siempre está gritando dice dice Bertita García ¿por qué tan tarde hoy? comadre hice dos videos este es el segundo yo te cumplí dice Georgette Basteri Georgette saludo comadre dice completamente estremecedor este capítulo fue muy clara al hablar ha despertado su nivel de conciencia al hacer este podcast ha aprendido a quererse y volver y ver por ella por parar y sí qué bien por parar me da mucho gusto dice Clau Aguirre tienes razón hay youtubers que quieren tener la razón en este tema de Sergio Andrade y Gloria Trevi confunden amiguismo con apoyar a las víctimas perdiendo su objetividad son repetitivos y no avanzan en el tema y como para qué estar sale y sale hablar de eso sí voy a decirte lo mismo que ya te dije mejor digo descanso porque miren el tema de Gloria Trevi y de esta de Sergio Andrade y de María Raquenel la demanda en California y los proyectos que han hecho trae muchas vistas pero tenemos que ser claros que es el tema no somos nosotros entonces eso es difícil a veces también de aceptar para el ego dice Claudia Villano me linche mi opinión respecto a Liliana y su caso no tiene que ver con mi comentario respecto al podcast no podcast suspendido la verdad cuando no puedo dormir lo pongo y en 10 minutos ya estoy en el quinto sueño y qué bueno comadre que si te arrulla qué bueno aquí el chiste es no te tiene que gustar incluso Liliana el chiste es que que no tenemos hate si como que a mí no me convence o si no más bien mira tú puedes ir a tirar hate que tú quieras yo no te voy a decir lo que tengas que hacer sino que en lo que escribimos está nuestra proyección si no te lo estoy inventando yo ok entonces si en lo que yo escribo está mi proyección para qué como para o sea como que ubicarme y pensar bueno esta persona a mí no me tiene que convencer de nada o sea no es alguien que ahorita quiera que yo le compre un disco no es alguien que ahorita quiera que yo vaya a ver su concierto o sea no va a tener nada de mí como para que yo si diga ay mira yo no iba a consumir tu producto mugroso ahí te ves ¿sabes? o sea está contando una historia donde además de alguna manera estamos exigiendo lo así para qué lo para qué lo adorno que queremos saber la verdad y es como cuando yo platicaba en el canal de Gema en la mañana de mi comandita Gema las mujeres queremos la verdad cuando nos engaña la pareja o los hombres también pero qué pasa cuando nos dicen la verdad realmente aguantamos vara los dejamos ir o vamos y nos golpeamos a la otra no sé a ver otro trayito oye porque oye ¿qué crees? ya se me acabaron mis gotas de orégano espérame espérame comadre porque aquí es platiquita entre comadres híjole me lo voy a tener que tomar así directito así espérame salud ¡ay! híjole están bien buenas estas gotas de orégano pero ya se me acabaron son para la salud y la para la defensa ¿cómo se llama? es que entre el inglés y el español mira immune defense dice pero este eh son muy buenas porque si traes en la garganta alguna infección el orégano es desinfectante te mata toda la bacteria que tengas y entonces se supone que hay que agarrar y echarlas en agua hay mucho cuento yo las agarro y órale y me alivio pero ahorita ya se me acabaron tengo que ir a la Whole Foods a comprar hay guabra en Amazon creo que se ve en Amazon ¿verdad? ok dice también y Claudia aquí no vamos a linchar a nadie porque de su opinión aquí estás en tu casa y vas a platicar lo que tú quieras Paula 11 si por eso estuvo fuerte el mensaje que le mandó a Gloria en este último capítulo ¿les parece si vamos a verlo? me pareció impresionante y lo quiero repetir y lo voy a poner hasta que Liliana un día me diga ya no lo pongas te lo voy a poner todos los días me encantó me encantó eso espérame tantito dame un momento a ver también antes de continuar quiero decirte comadre que yo a Liliana así como en un momento dije que decepción de ver como Liliana apoyó este este proyecto de Gloria Trevi así también digo me da mucho gusto darme cuenta en todo caso si te prometieron algo que no te cumplieron entiendo que no lo digas Liliana pero pues lo que estás comentando es muy congruente con la Liliana que yo que yo recuerdo haber visto cuando recién salió todo este este caso de las víctimas de Sergio Andrade porque si recuerdan que ella salió y habló y dijo de Ana Dalai este etcétera ahora aquí me gusta mucho porque y la verdad miren yo no por eso te digo que tendría yo que estar enfrente de Gloria Trevi para darme cuenta de que yo no me dejara convencer que nunca va a pasar afortunadamente pero ella está contando de una ocasión en la que Gloria también quiso terminar con su vida lamentablemente y Liliana estuvo ahí con ella y también Edith Zúñiga que fuerte no Tamara cuando estaban en esa casa de Puerto Vallarta vamos a ver de aquí en este momento a ver si es aquí donde le envía también otro otro mensaje a Gloria pero había empatía algo que Sergio no toleraba y que usaría más adelante para destruir mi vida Glo si algún día escuchas esto espérenme porque usted va a decir ay ¿por qué lo pausas ahorita? pues porque tengo que apuntar el minuto tú sabes que yo me quedé a tu lado ese día sabes que yo tenía más heridas físicas que tú pero yo pude ver el dolor de tu alma siempre me he preocupado por ti durante esta historia porque te vi sufrir te vi llorar pero también sé que me acostumbré a poner tu dolor sobre el mío y pensar más en ti que en mí dejé que Sergio me abusara porque tú me lo pediste aunque yo no quería hacerlo no quise verte llorar y le entregué mi vida al monstruo por no decepcionarte te vi hacer cosas malas pero no te juzgué porque sabía que lo hacías para sobrevivir así como también después me tocó hacer cosas que yo no quería sin embargo también vi tus virtudes tu sentido del humor tu amabilidad y tu inocencia en algunas cosas te confieso que siempre creí que vivías en otro mundo por eso hasta ahora traté de protegerte del mundo real pero me duele verte en una guerra con las que eran nuestra familia hemos pasado cosas tan fuertes juntas que deberíamos estar unidas en contra de él pero ahora estamos así en una guerra donde seguimos con la misma programación que él nos puso tú y yo nunca nos juzgamos por las cosas que hicimos en esta historia porque sabíamos que estábamos obligadas a seguir órdenes yo siempre quise que abrieras los ojos y al final me entregué a las autoridades y prensa para que pudieras hacerlo pero aún en esa época lo elegías a él lo preferías a él cuando debiste elegirnos a nosotras ahora puedes verlas como enemigas en una corte pero en esta historia solo eran unas niñas que buscaban en ti el cariño y la amabilidad que desprendías te queríamos así como los fans que te defienden ahora de corazón espero que nazca de ti buscar la paz y que algún día se dé esta unión que tanto te dije que soñaba con nuestras compañeras de dolor muchos me critican y se burlan de mí por ser tu amiga cuando no saben lo que hemos sufrido juntas y muchos también me critican ahora diciendo que soy una mala amiga contigo porque no te defiendo como antes pero somos adultos y cada quien debe defenderse asumir y reparar sus propios actos y por eso como persona yo estoy tranquila siempre fui honesta siempre dije la verdad asumí mis responsabilidades y traté de cuidarte en los momentos más duros de tu vida es por eso que tengo la conciencia tranquila como amiga y a pesar de que no conozco el futuro ni lo que vaya a pasar pase lo que pase siempre te voy a tener cariño y queda en mi corazón la esperanza de verte en paz algún día de que salgas de la realidad que él construyó para separarnos a todas que él está diciendo ahí fíjate bien súper interesante que sigue ahí ella te felicito por la linda madre que eres y la exitosa artista que nació de ti después de esta tormenta pero deseo de corazón que algún día dejemos toda esta guerra atrás y seas tú quien busque reparar las vidas de las adolescentes que solo querían un poco de tu cariño como tu fase ahora pienso exactamente lo mismo Gloria Trevi podría ser la realmente podría ser la cabeza de contra la trata en México si fuera congruente lo que dice con sus acciones y terminaron en una pesadilla a tu lado por este psicópata siempre habrá un cariño de mi parte hacia ti pase lo que pase que Dios te bendiga entonces tengo más opiniones al respecto de esto que comenta Liliana pero también quiero darle prioridad a que si emocionalmente no se encuentra bien yo no quiero sumarme a echarle más leña al asador porque precisamente pues por ser empática con ella y y saben que con la pena pero Gloria Trevi nunca paró de atacar a las víctimas y no nada más ella armando les tiraba y estaban ahí este hablando mal de ellas criticándolas Gloria Trevi también oye ella misma se provocó que le pusieran la demanda qué tal que las hubiera dejado en paz y sabes que a eso me da mucho gusto que Liliana diga a ver tengo que ver por mí porque Gloria Trevi vive por ella y mira o sea a Sergio Andrade o le crees o no le crees ¿sí? me llama mucho la atención que le dijera este Sergio a Liliana Gloria es capaz de lo que sea ¿sí? que le dijera eso porque bueno pues el señor estaba hablando de él pero pues a fin de cuentas lo único que quería en ese momento a Gloria Trevi cuando él le mencionó que Gloria es capaz de lo que sea pues era terminar con su vida estaba haciendo en su conciencia en ese momento algo que fuera bueno para ella y yo no quisiera pensar que en este Gloria es capaz de lo que sea se lleve entre las patas a su amiga Liliana pero la verdad es que sí lo pienso y estoy segura que no soy la única que lo piensa entonces yo por eso yo también no veo por qué tienen la idea de que Liliana está como como que favoreciendo a Gloria Trevi en su relato yo no lo siento así al contrario yo siento que Liliana en lo que está contando que fue para ella pues deja entrever que que Gloria si no aunque no sea su 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 ¿cómo se llama? ay ¿cómo se llama? aunque no sea su intención no hubiera sido estaba cometiendo delitos le estaba llevando ella era una adulta y le estaba llevando jovencitas al abusador dice Brenda Vallesa sus palabras hacia Gloria son admirables te admiro y te respeto cada día más palabras sabias por Dios Gloria reacciona Gloria se iba bajo el hechizo y entonces ahí también pienso yo que también no me explico por qué la pareja de Raquenel su novio porque él estira y les tira a las que acusan a esta a Raquenel y a Gloria Trevino no le dicen nada qué interesante cuando pues se supone que Gloria le boicoteó la carrera y que Gloria la dejó súper pésimamente mal parada en la serie y pues ahí le dicen dice Karina G. se den like no cuenta nada con la pareja el chisme y con el dedo a dar like oigan sí den like si son tan amables si se suscriben también está bien dice Florecita Gloria la sigue viendo igual que hace más de 20 años parece que sigue eligiendo al asqueroso pues sí estoy de acuerdo Ninosca María saludos comadita y dice Anita Linda Liliana Gloria siempre ha estado en paz por favor voy a enunciar aquí en Gloria ojalá ojalá que sí dice Lacme 13 lo dejo abierto en YouTube para generar vistas y anuncios y también repetición ándale comadita muchas gracias y entonces dice Gromín voy a leer como un mensajito de cada persona Ceci Tutú dice Gromín Gromín si lo practicó Gloria la programación ay no 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 ay qué crees mi este mi mouse se quedó sin pila ay Dios mío déjalo que voy a cargar tantito espérame no te vayas eh mira hasta me traigo el cargador porque yo le digo muy batallado con la batería de mi mouse no se vale pues es que qué crees que va a opinar mi mouse pues ponme a cargar un rato también así que nos vamos a quedar un momentito con este con este este mensaje de la comodita Ceci Tutú déjame ver si puedo leer más mensajitos ah sí pero a ver los podré poner vamos a ver ah cómo depende una de las cosas ah dice Juanita Díaz ninguna de las chicas deben enfocarse a ver no no se puede dice ninguna de las chicas deben enfocar deben explicarse deben explicaciones como público deben enfocarse en sanar emocionalmente y si es necesario demandar legalmente estoy de acuerdo y la verdad es que pues le vendría muy bien a a Liliana continuar su este su terapia y agarrar fuerzas para si ella desea pues volver a retomar el proyecto la super chisma de Gabo dice buenas noches comadita de lo buenas noches ve que dice yo creo sinceramente que Liliana no sabía que tan alienada estaba con su amiga Gloria hasta que escuchó en voz alta y con especialistas hasta que se escuchó en voz alta y con especialistas le dio forma a lo vivido y reconoció su trauma pues sí estoy de acuerdo dice buenas noches me acuerdo de ti dice Laura Tatiana Mora Herrera saludos hola Laura Tatiana gracias por acordarte de mí de mí de dónde cuéntame ahora miren yo les quería contar bueno supimos que nuevamente se la llevaron se la llevaron se la llevaron a Puerto Vallarta y que se la llevaron a ella y a la hijita de con esta Sonia Ríos ay que esa criatura está tan traumada la criatura me da tanto pesar esa niña y comenta también bueno Liliana que las pusieron a deshiervar ahí porque a esta bueno ya ven que Carla Carla de la Cuesta huyó eso fue con la abuelita ay cómo no se quedó ya con su abuelita hombre no sé si ustedes estén escuchando esos relatos y estén pensando lo mismo que yo de que chín por qué por qué no una abuelita un tío algo que la que hiciera que regresaran pero pues así no iba a ser la historia y que las ponían a imagínense a deshiervar con el la humedad de la playa vestidas de negros que este desgraciado cuando tú piensas que ya no puede hacer algo peor te sale con una cosa peor son condiciones inhumanas de trabajo y luego aparte quiso que le movieran una palmera como me choca ver hombres que están rodeados de mujeres que les están trabajando a ellos pero eso a mí me purga como no tienen idea no sé tengo un gancho con ese tema a ustedes les ha pasado no sé si conozcan a alguien pero me choca ver cómo todas las mujeres están trabajando para mí ay no te lo tengo aborrecido eso trayito luego dice aquí que se escucharon muchos gritos y que todo era muy fuerte porque se acuerdan que iban a jugar básquetbol y entonces fue lo que le sucedió a Tamara Zúñiga que nos lo relataron ahí un poco en la en la en la serie de Gloria Trevi y y ella cuenta que Gloria pues como quería distraerla de todo lo durito se ponía a contar y a decir cosas de fantasía y por eso Liliana siempre pensó que Gloria pues como que vivía en otro planeta y por eso le daba mucho por protegerla pero bueno pues la verdad es que también pues seguramente en algún momento Gloria Trevi lo desarrolla eso como un mecanismo de defensa pues vivir con una mamá como la que tiene pues no es nada sencillo pero también es es muy recurrente ¿no? el hecho de que ella sienta que vive en otro planeta y pero a la hora de atacar a las a las otras víctimas pues sí está muy ubicada ¿no? y eso pues a mí no me checa y luego esto que contó donde ella se cortó y y este fíjense o sea es increíble como ella pudo haber perdido la vida de muchas maneras y como bien dice ella lo único que le daba miedo a este asqueroso es que es que ellas perdieran la vida por alguna razón y que él se metiera en algún problema ese era el momento cuando él les demostra les demostraba algo de preocupación pero también como ella pudo haber perdido su vida o todas y ninguna o sea todas bueno de las historias que conocemos sobrevivieron porque ya sabemos que por ahí se escuchan rumores de otras cosas pero nunca las llevaban al atenderse al hospital ni nada bueno María Raquenel sí cuando se quemó pero pues ya estaba más quemada que nada María Raquenel y ahí fue donde ella estuvo contando que había tomado pastillas también Liliana pero que seguramente eran ibuprofeno o algo así y que pues no le hicieron nada ¿verdad? Encontró un líquido de ácido muriático y que este imagínense para tomárselo ni siquiera se lo pudo tomar donde ahí le quemó todo le quemó la boca y me dio mucha tristeza que ella en resumidas cuentas diga que Sergio le ganó porque pues creo que eso es algo que no debemos permitir dice que Ana se cierre alta aquí ¿qué mensaje a Gloria? Ah vea te lo pusimos comadre Acamur también ya lo vio y dice Florecita comadre el otro día viendo un video de Javier con su invitado don Eduardo me imagino una plática entre ustedes él se sale de los temas bien fácil pero entretenido así como tú como tú rubiates como yo comadre quien esté don Eduardo ay comadre a mí no se me quita eso yo creo que hay muchas gracias Taylor Dana por las cositas tan bonitas que me dices este así soy yo como el monte de piedad voy y regreso voy y regreso pero Trujillo dice saludos hello espero que te encuentres bien y que estés mejor gracias comadre sí me siento mejorcita Alma Huesca dice la realidad comadre Eloína es que nunca sabremos la verdad solo las implicadas y tal vez ellas quieran ver otra realidad para que no les siga lastimando pues sí Santana N tiene razón dice Eloína yo creo que Raquenel no contó mucho por la demanda y además dijo en otra entrevista que en su contrato del podcast como era como con Univision Televisa no pudo decir todo lo que ella quería pues sí comadre muy probablemente eso es verdad también dice Beques ¿para qué ser repetitivos comadrita? por las vistas no por ayudar por el morbo vende mucho el morbo vende mucho y la compasiono pues sí comadre pues sí por eso aquí me tienes comadre trabajando en Semana Santa no es cierto comadre yo aquí estoy muy a gusto contigo Silvia Roldán dijo comadre Eloína divagas mucho y no se te entiende ay comadre lo siento siento mucho que no me entendieras y tienes razón pues puedo estar divagando y según yo estoy siendo muy clara Lidia Medina dice pero si le da con todo a Gloria dice Lidia Medina a ver ¿dónde está? es que sabes que también pasó comadre que dice Lidia Medina pero si le da con toda Gloria la deja como mentirosa porque dice si estabas ahí si viste todo que Alejandra Hazard dice así es lo importante es que Liliana se sienta mejor que me puse a hacerla al mismo tiempo la portada y pues sí comadre yo tengo un desafío con el déficit de atención entonces por eso no soy tan leíble tan fácil de leer según yo ¿verdad? pero lo bueno es que muchas de los que nos siguen ya me agarraban la dinámica y yo se los agradezco mucho Devan y Ro dice Anita Linda ¿quién los entiende a ustedes que no se cansen de ok pues mira Devanita yo te mando un saludo comadre y entiendo tu mensaje la Chapis Medrano cárcel para Sergio Andrade yo estoy de acuerdo dice Miss o sea M-Y-S yo pienso que eso ok de los pollos es como para salirse la tangente para desviar cómo murió realmente Anaralaya pues sí Liliana María dice el único tema debe ser todos contra Andrade y que cada una vea también sus responsabilidades estoy de acuerdo Liliana María y que y que tengamos claro y ahí sí pues está bien está bien si te cae mal que yo te lo diga pero que en esta demanda no todas son víctimas no todas son víctimas vayamos dejando de desinformar y aparte bueno yo no tengo no tengo interés de que de quedar bien con ninguna así que pues nomás hay que llamarle las cosas como son dice Carmen Mejía Devani yo soy una viejita no leí libros solo lo que salió en la televisión en mis tiempos ok Carmen Mejía pues yo sí pensaba sí comadita dice o sea yo pensaba que eran como que pero no se podían ir pero dice Karina no me dijeran ve a misa de gallo porque no voy pero qué tal aquí ya ando de comadra pues eres mi comadra no me puedes abandonar Adriana Arias dice hola comadita vengo de un programa muy bueno de Javi pero ya ando acá qué bueno comadre por cierto este domingo no sé dónde vamos a estar en qué canal estaremos estuvieron conmigo ahora vamos con Rigo este domingo vamos con Rigo con mi comparito Rigo y con Javi para que vayan para allá Devani saludos saludos también a Claudia Rodríguez hasta Monterrey conectando con Cele cómo estás comadita muy buena nochecita y quién más quién más yo creo que ya puedo ir a ver si ya se cargó tantito mi mago es verdad porque ya para despedirme comadres ya tengo 59 minutos aquí contigo pero no te muevas ah cómo se para esta señora ni modo es Semana Santa ay Diosito pues mira yo te voy a decir con qué me quedo de este momento que no van a ser Jandrade lo que yo pueda hacer para que no van a ser Jandrade yo lo voy a hacer ok eso sí no me pidas tampoco verdad que yo este ay qué te pasa por qué me haces esto oye no puede ser mi mago no puede ser no me puedo salir de aquí me quiero ir y no puedo ahí la cosa este voy a seguir leyendo mensajes pero no los voy a poder publicar está bien no tienes problema a ver coméntame por favor coméntame mira nomás pero porque no te vayas no te muevas si se ve algo raro hay un fantasma qué está pasando qué está pasando qué está pasando está prendido tengo ahorita una crisis de cargadores no te pasa tengo mi cargador pero ya me está prendiendo necesito ir a comprar otro cable y bueno una vuelta tras otra tras otra tras otra te sigo leyendo y me acompañas tantito cuántos minutos lo dejé cargando según yo sí a ver a ver dice Guadalupe Aguilar las ilustraciones son increíbles te transportan al momento del relato pero son muy fuertes sobre todo las del ay sí desgraciadamente a ver gracias Liz la comadita Liz dice coincido totalmente contigo comadre dice Claudia Rodríguez creo que Liliana no puede unirse a la demanda de Los Ángeles porque sus episodios no sucedieron allí según yo sí según yo sí le pasó algo en Los Ángeles pero puede que me equivoque comadre Ana M. Ibañez saludos amiga Eloína ay saludos comadita chula dice Carmen Mejía al final palabras más palabras menos siempre han dicho lo mismo todas y saben que bueno y nosotros también están unidas entre nosotras porque no pelearnos por o sea de que de quién es Fanny y estamos peleando por nuestra chida ¿verdad? no lo digo por aquí yo veo el chat muy tranquilo bueno Rubita Galván anda por aquí también y también por favor no se me no se me sientan si no leía alguien Lismar Alejandra Hazard andan también por aquí y me voy a ir al final voy a ir al final de estos mensajes te quería poner algo más de esta Liliana algo más del podcast y despedirme con eso pero la verdad es que sin mouse pues no llego demasiado lejos ¿verdad? este entonces pues ya casi nos vamos dice Lidia Medina no ya te leí que si le daba con toda gloria es lo que yo digo es lo que yo digo que está siendo bien o sea muy arriesgada si ella lo que quisiera sería conservar a toda costa la amistad de Gloria Trevi pero ella está contando pues su historia ¿no? entonces pero yo la entiendo porque yo también aquí cuando me conecto pues no le doy gusto a todos ¿verdad? pero bueno pues también hay que nosotras como creadoras de contenido saber a qué comentarios sí le damos valor y a qué comentario decimos bueno no es que no le dé valor es que no hay manera de quedar bien con todos ay mira nos acaban de regalar cinco membresías y no puedo ver quién oye no se vale no se vale y luego no anda aquí desmayitos del Philip ahora que lo necesito ni se aparece este a que me haga favor ahí de moverme los mensajes no míralo de todo saber dónde anda debe andar este todavía de rol o yendo de casa en casa probando la la comida este la comida de cuaresma dice la comadrita él no me gusta mucho todo el labial dice Lucy Carrillo este este es uno comadrita ahí le puedes ver el número a ver es que yo tengo pulso de maraquero comadrita un hombre no se ve es un rosita de mac que no es este hombre es este metallic rose se llama metallic rose de mac rosa metálico de mac max max lumbia de mac oye ya quiero mi mouse no puede ser florecita el domingo en el canal de río jesús álvarez dice gloria es la única que no se da cuenta pues sí dice bárbara barbara garcía jesús álvarez raquenel está igual y ced dice en las primeras declaraciones que dio liliana dijo que se dijo andrá y le hablaba como si fuera tonta eso me hace ruido en las primeras declaraciones que dio pues sí pues a todas no será dice georgette este puerco se merece herdera en el infierno por toda la eternidad estoy de acuerdo y bueno nos disculpamos de una vez de antemano con los puerquitos que los comparamos con este este ser dice elizabeth del naja varias han contado que perdieron sus dientes ay no si que horrible maria vásquez dice si el podcast de raquenel fue terrible y al mismo tiempo sentí que había más que no contó el de liliana es una pesadilla en el infierno ella sí está diciendo el día a día eso le está afectando recordar completamente ella está viviendo el trauma el trauma de lo sucedido lo está reviviendo cada vez que lo comenta es horrible oigan es horrible dice maria lópez yo sí entendía y gracias comad pero trujillo el hoyo no sabía nada de eso pero te entiendo el hoyo yo no sabía nada de eso melisa de la o yo sí te entiendo ay gracias comad que bueno que hablamos el mismo idioma pero yo también entiendo que no me entiendan paola por el mundo cuánto más daño va a seguir causando este monstruo andrade y cómo es posible que esté libre ay dónde la saludaron a paola por el mundo creo que en mi historia en mi historia dije ah mira ya sí saluda de aquí con su comadre no estoy celosa paola pero no es cierto te quiero mucho comadrita tengo 30 años de conocer a mi pao pero ya estaba muy chiquita voy a ver si mi mouse ya se cargó y si no voy a apagar la computadora y ni modo comadre a ver ¿qué? no le puse el cargador nada no es cierto a ver ahora sí ya tienes que jalar bebé hola hola mousecito a ver ahí está ahí está vamos a ver oye no aquí hay una energía ah ya se conectó cinco regalos es decir que tenemos cinco miembros nuevos y porque Morenita López gracias Morenita qué linda nos hizo favor de regalarnos cinco membresías así que YouTube las reparte al azar si de repente estás ya con otro nombre con tu nombre en verdecito en el chat es porque eres parte de nuestros miembros y tenemos un chat de WhatsApp para los miembros de este canal si ahora ya apareces así escríbeme un mensaje con tu número telefónico para agregarte al chat para los miembros de este canal si deseas hacerte miembro pues tienes que irte a una computadora y darle clic en unirme ok este y bueno voy a ver ya por último de de otra parte del relato de Liliana que quiero este que quiero compartirte ok espérame un momento aquí es donde está contando que ella que ella se quería ir con lo de sus pastillas ok vamos a ver vamos a ver acompáñame a ver esta última parte de el relato de Liliana con este nos despedimos y te voy a esperar el domingo con con mi copadito Rigo y te espero también el lunes aquí a las a las 7 de la mañana de de Estados Unidos 6 de la mañana de México y 7 de la noche de acá dice Elizabeth Padilla no sé por qué Liliana quiere demostrarle tanta compasión será Gloria cuando ella no la tiene por nadie pues ya tendrá Liliana que pensar en eso pero entiendo tu tu pensar comadre porque pues sí yo también también siento que Gloria no tiene más espacio para pensar más que en ella Ana M. Ibáñez miga no te preocupes no figuro para protagonizar tú aquí todas son protagonistas del chat comadres ustedes no se mortifiquen comadre ya dejemos este tema mejor cuéntanos cómo vas con lo del lugar que quieres rentar ay comadre pues fui a ver uno a ver si me lo rentan me urge irme de aquí me urge ya me quiero ir ayer Ana Banana 12 dice ah no comadre apenas llegué y tú ya qué quieres ir no señora como diría mi comadre Gemma ay pues miren yo no sé muchachas pero yo les quiero decir una cosa ya que se haga pijamada el otón aquí yo sola miren yo la pijama aquí la traigo miren pero pues sí vamos a hacer una pijamada al cabo yo como quiera ahorita voy a yo ahorita voy a cortar como quiera la transmisión pero si quieren hacemos el otón comadre mejor un mouse orgánico de esos que casan los verdes no hombre cállate comadre que aquí hay un montón aquí está hay muchos yo tengo un aparatejo maravilloso para que no se acerque ningún ruedo ya basta de esa guerra que tienen con las víctimas y sabes que también que que por lo menos este que la que se respeten entre ellas y que sobre todo Gloria Trevi y Armando Gómez que posee la poderosa y la del dinero y ha sido bien cuya ella discúlpenme será muy víctima pero también ha sido bien cuya ella y ya no me disculpo es la verdad Ana Seca ya ni modo ah bueno sí eso sí te ha leído comadre dice Priscila suñiga comadre me cae bien Liliana pero sí empatizo con su dolor y jamás la atacaría a ella no le cae bien o si te cae bien pues mira comadre qué bueno yo tampoco yo no haría atacar ni a Gloria Trevi a nadie cuánto más daño va a seguir causando este monstruo Andrade cómo es posible que esté libre desgraciado ya me urge que lo metan a la cárcel que lo repundan en el infierno Bertita si te he leído Bertita te mando un beso comadre chula pero me gusta que me reclame dice de Meliliana si alguien le dio con todo fue a Raquenel en sus redes y mira yo te voy a decir una cosa que le dé a Raquenel en sus redes pero por ella no por Gloria Trevi que le dé por ella porque yo te voy a decir una cosa o sea no es la única víctima que que te alucina a Raquenel y es por algo pero que lo haga por ella Margarita Campos ¿cómo estás? Margarita bueno entonces dice Bárbara García hay muchas gracias por mi mes de suscripción a quien me lo dio ah pues fue Morenita gracias Morenita qué linda comadre también le da las gracias a la cometa Meche oigan bueno entonces vamos a despedirnos con esto último del podcast y pues qué podríamos hacer cuando Liliana regrese que yo espero que sí qué podemos hacer mejor los creadores de contenido y los consumidores de su producto no nada más a favor de ellas sino a favor de todas porque yo también te voy a decir una cosa la ley decidirá si Gloria Trevi es culpable o no la ley lo va a decidir yo no le voy a ir a poner un mensaje a Gloria Trevi para decirle paga porque eres un maestro y uno al otro que lo decida la ley ok este pero yo sí nuevamente te confirmo pues apoyo a a las víctimas de Sergio Andrade te voy a le voy a poner un poquito de velocidad al video para luego ya oficialmente dar por cerrarlo en vivo y si quieres nos quedamos aquí platicando tantito o ya nos despedimos yo ahorita no tengo nada que hacer no tengo perro que me lave nada estoy sola con mi soledad sola con mis sentimientos pero pero me tengo a mí como eres porque mujer empoderada va norte este y todas las palabras de moda en este momento vamos a ponerlo a ver qué tal en uno cincuenta tal vez si esos días hubiera hecho bien las cosas cuando ella trató de ya saben qué voy a poner uno veinticinco porque es muy rápido no estaría aquí contándoles todo esto pero era una niña tratando de sobrevivir hubiera sido más fácil que todo funcionara y que yo me hubiera rendido en Ixtapa y así no hubiera tenido que continuar mi vida en esta pesadilla así no me hubieran obligado a seguir la orden más difícil de todas la cual arruinó mi vida pero ahora conocen un poco de mi historia y yo si luché por escapar incluso tratando de morir una niña jamás imagina que puede existir gente mala que sus amigas la están reclutando que una escuela de arte en realidad es una prisión y que pasará de convertirse de novia a esclava sexual y laboral que nunca sabes cuándo es el último día que volverás a ver a tus padres y cuándo será el último día que vas a comer un plato de comida que vas a cambiar tu fiesta de 15 años para terminar en una secta o un clan donde publicarán tus violaciones en los medios con tu nombre completo para que cuando te vean en la calle te digan que eres la puta de Sergio Andrade o murmurarán que éramos las lesbianas que hacían orgías o las interesadas que se metieron con el marido de alguien por grabar un disco o por salir en una novela no nunca imaginas esto éramos niñas y no lo merecíamos terminé confesándole a Sergio lo que había hecho esperando que fuera él quien me matara a golpes dado que yo no había podido le pedí que fuera él quien terminara con mi vida a la Liliana de esta historia la que estaba en este mundo sin salida solo quiero decirle que yo no me rendí y si luché para lograr su libertad así fuera en vida o muerta pero luché para poder escapar y no pude él me ganó ay asqueroso desgraciado asqueroso infeliz toda esa energía que trae Liliana que le afecta es de Sergio Andrade no es de ella no es de ella ni de su familia y pues bueno bastante fuerte y nada más decir esto como lo podemos hacer mejor nosotros para escuchar el relato de una víctima de trata de personas y puede ser que así como le estás haciendo pues es la mejor manera que lo haces y está perfecto cada quien comadres ya decidirá dice aquí mi comadrita Cleira ¿qué haría? Guadalupe Aguilar más bien creo que fue la de Trevi y su guarda de enfermos fanáticos los que le pusieron mordaza ¿tú crees? yo creo que lo que pasa es que ella sí está como afectada ¿no? bueno es lo que yo tengo entendido y pues yo no voy a preguntar más allá comadres porque pues quiero siempre respetar que y como sabes que lo que yo te estoy contando es desde mi corazón ¿ok? no voy a agarrar partido porque no tenemos que agarrar nadie partido nadie Hernández Beltral Eloina me robas las palabras con respecto a este asunto de Gloria Trevi un día se destapará toda la cloaca ¿verdad que sí? ojalá que se robe ojalá que se destape y ni modo dice Bárbara que a ella le ha sido difícil escuchar lo que les hacía como lo cuenta Liliana pues sí y ver cómo Trevi lo ha defendido por tantos años es la programación mental comadre ¿quién estaba diciendo que que le le tomó que a su hija la desprogramaran mentalmente como cuatro años este que la mandaron con un especialista muy bueno se lo contó Mode ¿no? no me acuerdo quién este que que una de las la ama ah miren voy a buscar ese ese material y lo voy a comentar el próximo lunes mejor ya no les digo nada Ceci Totus dice comadita chismemos rico en una pillamadita ok damos por terminado el tema de Liliana por esta ocasión sin decir y pues sigo leyendo los mensajes verdad pero sin más bien esperando que Liliana si es para bien de ella retome su su proyecto y que y que tenga otra fuerza ¿no? otra fuerza y otra energía para también darle importancia a lo que verdaderamente lo tiene que es contar su historia independientemente de la aprobación o desaprobación de los demás que yo sé que a fin de cuentas eso no es lo que le afecta porque qué triste que ya estés acostumbrada a que todo el mundo te diga lo que quiera nadie tiene que acostumbrarse a eso ¿estamos de acuerdo? bueno comentas pero gracias por estar aquí comadres ¿estás?